¡Carajo! ¡Carajo! ¡Tiempo! 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 ¡Para, para, para! Vamos a hacer como la intro del disco cuando nos dijimos que hacemos un coro, dinitemos a trompeta y después... ¡Alí me! y ahí arrancan todos. ¡Esto es lo que está pasando! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos! ¡Ale, una! ¡Ale, dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 Imagínate, el mundo tan distinto La lección se hace Y va creciendo Y los años juntos Y a veces no se ven ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!